Continuamos en Expomóvil 2015 y me encuentro con Jason Brenes, quien es el ejecutivo de ventas de Yamaha, aquí encantado con esta moto tan espectacular, ¿cómo está? Bien, bien, ustedes, bienvenidos. Muchas gracias, cuéntenle a los amigos de PuroMotor sobre esta maravilla. Bueno, es parte de lo nuevo que está trayendo Yamaha, el estilo se llama FZ09, estamos con la tendencia naked entre media y alta cilindrada, 850 centímetros cúbicos, viene con inyección electrónica, 6 velocidades, trae 3 modos de conducción que puedes modificar ahí en la computadora a bordo, 115 caballos en 190 kilos de peso, realmente una relación peso-potencia muy buena y sí ha tenido mucha aceptación, la gente, le ha gustado mucho el modelo. ¿Qué otros modelos y qué ofrecen para los amantes de las motos? Ok, siempre en el mismo mercado, medio, alto, cilindrada, tenemos también la FZ07, un motor de dos cilindros, 700 centímetros cúbicos, también con un buen desempeño, 74 caballos de fuerza, con este mismo estilo naked que es la tendencia ahorita aquí en Costa Rica. ¿Tienen promociones? Sí, claro, de hecho los invitamos a que vengan acá porque de verdad tenemos muy buenos precios, para Expomóvil siempre mejoramos bastante los precios, entonces cordialmente invitados desde ya para que nos visiten. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Me puedo llevar la moto? ¿Listo? Pues yo me la llevo, gracias. Ok, con gusto. ¿Vale, yo llamo?